Tenemos en el aire, bueno, a un joven, chaqueño, de nada más y nada menos que de 33 años, si no me equivoco, Gastón Greco. ¿Estás ahí, Gastón? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo andan, muchachos? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿todo tranquilo? Es una forma de decir para sobrevivir, ¿no es cierto? Pero sí, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Bueno, Gastón Greco, le voy a hacer una sola presentación. Tiene fortaleza y tiene el fuego del empresario. El que, si se cae, se levanta. Y si no, se va a replantear 50 veces, digamos, cómo hacer las cosas para llegar al objetivo. Contanos vos cómo empezaste a tus, bueno, hace pocos años, hace 11 años, pero contanos cómo fue en los primeros pasos. A ver, Gastón. Arranqué, arranqué cuando tenía 19, empecé la carrera de arquitectura, me vine a Buenos Aires a estudiar, y ahí me faltaba un poco la adrenalina que tenía ahí con mi viejo comerciante en el Chaco, tradicional, lavadero de auto, kiosco, cafecito. Y un día, mientras estaba haciendo una maqueta, a la noche, tipo 3 de la mañana, agarré un zapato. Me parecía que, no sé, lo desarmé. Realmente en ese momento no, 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 tenía ganas de hacer, tenía ganas de empezar mi camino. Había leído un libro que me había inspirado mucho. Leía a mis viejos en un camino muy trabajadores. Y dije, bueno, si yo quiero ser independiente, si yo quiero ser emprendedor, y me quiero tener mi plata, voy a tener que arrancar esto, va a llevar unos cuantos años. Y ahí empecé, me dejé un zapato ese mismo día, me fui ahí al zapatero que estaba a una cuadra, le pregunté, me cagó pedo, me mandó a otro lugar, después fui a 11, en 11 pensé que era el lugar, y eso era para los que hacen ropa, terminé en Boedo. Gastón, perdóname, ¿y por qué un zapato? Porque podría haber sido un auto, una campera. Un zapato porque siempre me gustó un poco la moda, había hecho de muy chico un curso para hacer remeras, a los 14, 15 años, y como vi que todos hacían remeras, y vi que eso era más fácil, dije, bueno, a ver cómo es hacer un producto, un calzado. No me sentí identificado con ninguna marca de acá de Argentina, me parecía que el cuero en Argentina tenía un potencial gigante a nivel global, y ahí dije, bueno, a ver, le hagamos un producto simple, cómodo, que me sirva para todo el día. Yo era un pibe que arrancaba a la mañana, le daba todo el día hasta la noche, y nada, me quedaba cómodo, nadie me hacía sentir cómodo en ese lado, entonces dije, bueno, necesitamos recibir un producto ahí. Empecé con una alpargatita, bastante básica, que se la daba a mis amigos, y no la usaban, los días que lo veía, que yo lo veía los fines de semana, porque en la semana estudiábamos, hacíamos nuestras cosas, y los fines de semana no usaban la alpargata, porque claro, cuando salíamos no la utilizaban. Entonces después dije, tengo que hacer un zapato más sólido, más fuerte, algo que para cuando lo vea, lo estén usando. Y ahí fui aperfeccionando el producto, pero toda esa curva de aprendizaje fue una curva de dos años, en que trabajaron en la fábrica, realmente fue... Ahora después nos contaron lo de la fábrica, ¿cómo fue lo de este clásico calzado posco? ¿Cómo fue eso? A ver. No, y el nombre de la marca se basa en... Cuando arranqué, si le soy muy sincero, tenía muy poco capital, y quería registrar a la marca Chaco. Como se dice ya, y cuando la quise registrar, el abogado me dijo que era muy complejo, que había que poner... capaz que cuando uno registra aparece otro y te dice que no, y entonces eso implica capital. Oposiciones. Oposiciones, ahí está, muestra la palabra. Y ahí empecé y encontré un nombre que se llamaba Posco, que me parecía interesante, y avancé con ese, y avancé con ese nombre. O sea, si estoy sincero, el nombre lo sentí, y había tantas cosas para hacer que decidí focalizar en resolver otras cosas, y el nombre fue el que quedó. Bien. ¿Y qué consejo te dio el zapatero del barrio? El del barrio, o sea, te estoy sincero, fue duro la primera etapa, porque... o sea, la industria del calzado suele ser que tu viejo era zapatero, tu abuelo era zapatero, entonces hay como mucho fetiche de que se baja de padre a hijo, ¿no?, en herencia, que estuviste en la fábrica, aprendiste de la horma, aprendiste... hay mucho fetiche. Entonces, arrancar de cero fue muy complejo, y yo me basé y me fui apalancando en las recomendaciones que me iban dando algunos zapateros, alguna persona del camino. Este zapatero del barrio, claro, yo fui con una a mostrarle qué quería hacer, y él era un zapatero que pegaba suela con... pegaba suela, no tenía nada que ver con fabricar un zapato. Bueno, pero en principio las alpargatas no anduvieron muy bien, entonces dijiste... No anduvieron, no anduvieron, en un principio, fabricábamos en el Chaco, mi viejo me mandaba las alpargatas para acá, yo las vendía, tenía una bicicleta, y se las llevaban los viejos a mis amigos, y empecé vendiendo entre amigos, ¿viste? Claro, claro. Y así les fui cuidando. Bueno, y empezaste con las primeras muestras de, digamos, del zapato posco. ¿Qué hiciste local por local en Panermo? Contame un poquito de eso, a ver. Y cuando me llevó bastante tiempo la parte de la fábrica, a la mañana me iba a la fábrica cuando encontré una persona, un hijo de un zapatero que se había abierto una fábrica. Entonces yo me iba todo el día, me metía ahí, ayudaba con las máquinas, ayudaba con cosas, y tipo 5 o 6 de la tarde cuando estaba cerrando, él se ponía a hacer lo mío. Que yo hacía muy pocos par, era bastante rompe, bastante rompe, ¿viste? Era un gran negocio como cliente. Y ahí resolvíamos, hacíamos, yo me acuerdo que me mandaban, yo era el chepibe ahí, me mandaban a comprar una, me acuerdo que al dueño de la fábrica, una fábrica chica, le gustaba una entranita, entonces yo le agarraba, le iba a comprar las cosas y después le decía, por favor, resolveme y sacame estos pares. Y yo hacía los pares ahí, después me los cargaba y me los llevaba. Y ahí me iba a aprender, claro, porque yo fui aprendiendo en todos los procesos. Entonces, mirando, mirando aprendías y haciendo alguna cosa. Aprendí todo el proceso de la fabricación, pero claro, cuando terminé, tampoco sabía cómo vender. Entonces me encontré con los productos y con una mochila y con un catálogo y con una muestra, yendo a vender a los locales. Y entonces... Y ahí salí, puerta por puerta, en ese momento, Cache Burruchaga, en Palermo, ahí en una cuadra de Plaza Serrano, entrando a locales y ofreciendo el producto. Siento que es muy vintage eso, no sé si existe más, pero... Sí, sí, todavía hay audaces como vos que lo haces. Claro. Fue muy ingenuo, ¿viste? O sea, iba descubriendo los procesos, hasta que claramente hice mi primera venta, y claro, el primero que me agarró me embocó con un cheque a 180, ¿viste? Yo estaba feliz. Claro, claro. Sí, ¿qué pasó con Martín Churbac un día en Palermo? Contale a la audiencia. ¿Con qué? Con Martín Churbac, en Palermo. Martín Churbac. Martín Churbac. Que dice que lo viste corriendo. Ah, sí. Bueno, y todo lo que yo construí con Poco, o sea, desde los 12 años que tiene la compañía, o sea, siempre, o sea, traté o lo llevo en la sangre, que es tratar de tener un espíritu... Yo siempre seguí, como es una frase que me dice mi hija, o me dice mi hija, que es el no ya lo tenés. Claro. Yo con eso, con esta frase me recibí de arquitecto, y con esa frase armé mi compañía, que es ir. O sea, entonces yo me dediqué 5 o 6 años a hacer marketing, basándome en tratar de generar un contacto con una persona. Entonces yo siempre que encontraba a alguien, le frenaba, le hablaba, le comentaba, y le decía que le quería regalar un par. Y así fui haciendo todas mis relaciones en el mundo. Martín Churbac es un diseñador argentino, en ese momento, hoy también reconocido, me acuerdo un día corriendo, estaba en la calle, lo corrí, lo frené, estaba haciendo gimnasia, y le conté respecto a lo que estaba haciendo, y el ferro, la mejor, y él me recomendó con otro. Y siempre utilicé eso, siempre ir con buena energía, con humildad, y uno me fue recomendando con otro, y así fui conociendo cocinero, conociendo jugadores, conociendo artistas, y lo hice todo a través de... Audaz, audaz. Y con Mauricio Macri, ¿qué hiciste? Y a eso también, cuando me recibí, abrí una tienda en un pasaje, ahí en Palermo, que no pasaba nadie, y cuando abrí, no entraba nadie. No entraba nadie, porque era un pasaje, o sea, un pasaje que no pasaba a la gente, o sea, que es la base de una tienda, ¿no? Es que estén en un lugar donde pasan la gente por la puerta. Entonces, ahí se me ocurrió... Justo lo había visto con unos zapatos de una marca de Nike, en un programa, y dije, bueno, acá hay alguien que le está poniendo este producto, y me parecía que un zapato, un presidente tenía que usar zapatos de industria nacional, en ese momento no era presidente, y se me escribió, escribieron una carta, contándole que era emprendedor, parte de una generación de emprendedores que están buscando un cambio, digo, no sé, que tienen ganas. Un abrazo de vosotros a vosotros, y eso fue a destino, es una más de todas las que hice siempre, y bueno, y eso, lo que tiene el emprendedor es eso, que tiene un sueño que uno hace, sabiendo que es difícil que pase, pero lo hace porque, en el fondo, sabés que puede pasar. Bien, mirá, aquí está Martín Origazzi, periodista italiano, que te quiere hacer una pregunta. Muy interesante tu cuento, tu historia, felicitaciones. Dos preguntitas chiquititas, vos te considerás un artesano, o ya un empresario, digamos, menos artesano, como empezaste a ser al inicio, por todo lo que contaste. Y segunda cosa, seguís, vos sabés que Italia es la industria, es el país de la industria, del calzado, donde pasó a ser otra cosa, es moda, es design, es un poco de todo, digamos, ya no es solo una industria. Entonces, ¿estás al tanto de esto? ¿Lo seguís? ¿Y sos un artesano? ¿O cómo te definirías? ¿O una mezcla? Sí, es una mezcla, soy un apasionado del hacer, amo emprender, amo generar, desde el negocio, desde relacionarme con las personas, desde construir, o sea, me apasiona, un artesano, creo que es una persona que tiene unas habilidades, capaz que con las manos, o lo nuestro, es más un producto que a poquito lo fuimos industrializando, para poder rescalar, para poder exportar desde Argentina, entonces, sí, me considero más un emprendedor, un soñador, un hacedor, y después respecto a lo que me comentaste de Italia, y sí, para mí es una cosa más inspiradora que el desarrollo de un producto made in Italy. Decime una cosa, en todo este camino que estás haciendo, de pronto te fuiste a Nueva York y te fuiste a vivir allá, y bueno, y no solamente sino que tenés un local propio en Greenpoint de Brooklyn vendiendo online, ¿cómo es el tema? Sí, esto fue, a previa a la pandemia, yo tenía ganas de salir a Argentina y de probar, de probar un poco cómo corría mi negocio allá, y decidí agarrarme, tomé un avión, había ido, creo que una vez, o dos veces a Nueva York, y me fui a instalar allá. Preparamos una producción, la mandamos para allá y empezó, empezó más nuevo, algo que había hecho a los 20, me volví encontrando, me volví, me encontré haciéndolo nuevo a los 30, después de haber caminado tanto, pero también de eso se trata del emprender, de rezar una adrenalina que me apasiona y es lo que mantiene a mí vivo. Bien, vos tenés el fuego del hombre, primero del inmigrante, ¿no? Evidentemente hay un traslado a tu ADN muy importante, ese fuego, del empresario, el emprendedor, que sos realmente un ejemplo para la juventud y para muchos de nosotros, ¿no es cierto? O sea que realmente toda historia es atrapante y la muestra como un real ejemplo. Nosotros te agradecemos de esta participación, aunque sea muy poquitito, sabemos que estás haciendo calzado en Brasil también, o sea, que sos un hombre que mirás para adelante siempre buscando, digamos, el progreso y el crecimiento. Te agradecemos este momento y seguramente más adelante te volveremos a contactar, Gastón. Como bien. Gracias. Cuando quieras y gracias por ustedes por el espacio, le mando un abrazo. Gracias, muy amable. Déjame ver.